Música Desde hace muchos años tomé la decisión de ayudar a las personas que me encontraban en el camino Lo empecé a hacer por medio de un programa de visión mundial Y después encontré a alguien que ayuda acá, que trabaja acá Me contó sobre lo que hacía acá Y me interesé en darle un regalo a una niña Y entonces le pedí que me invitara y que hablara si podía darle un regalo Y vine y cuando conocí este lugar y conocí las niñas y todo eso Pues ya no quise darle un regalo a una, sino buscar hacer una fiesta Y darle un regalito a todas y pasar el 24 con ellas Y empecé a hacerlo con la idea de darles un regalo Se me convirtió en el deseo de hacer una fiesta, de estar con ellas De compartir, de hacerles una noche buena Invité a algunos amigos Y mi familia se dio cuenta y se fue mezclando Y de pronto vinimos todo un grupo familiar Y compartimos con ellas un 24 espectacular De esas cosas que no se le borran a uno nunca de la mente Y que siempre van a quedar como un excelente regalo Pero el regalo fue para nosotros Y ahora estoy acompañando a Rosa María Es una de las niñas de acá La felicidad de tenerla a ella es muy grande Porque ver esa sonrisa a esa niña es increíble Es una satisfacción enorme Y la alegría y de ver un poco la tristeza cuando se viene Pero nosotros sabemos que va a venir otro fin de semana Que va a venir otro puente O que van a venir otras vacaciones Y ella va a poder estar Ojalá y se pusieran la mano en el corazón Y se dieran cuenta que Que no necesitamos dinero para hacer feliz a alguien Yo creo que es simplemente dedicarle un ratico Que busquen este programa Que busquen esta institución Yo viví 25 años sin saber que existía Y el año pasado me di cuenta Y al conocerla me enamoré por completo de ella Me enamoré de las niñas De las personas que acá las cuidan De la forma en que se preocupan por ellas En que velan por su seguridad Cuando uno comparte un rato con una de esas niñas Cuando uno la ve sonreír Cuando le dice gracias O cuando le dice cuándo va a volver Cuando se las encuentra en la calle Muchas veces me las he encontrado Cuando vienen de estudiar Y todas van a saludarme Y a preguntarme cuándo va a ir Solo vienen un ratico Y no se olvidan de uno Siempre están ahí presentes Recordándole que están agradecidas Porque uno se acuerda de ellas Gracias por ver el video